Respetemos y defendamos la vida, sin importar de quién, sólo los inteligentes pueden encontrar la paz. Al menos hoy sale a caminar, piensa en los demás que existen. Para que tengas felicidad, no hace falta que otro esté triste. Dale una oportunidad a la paz. Necesitamos vivir. ¿Y entonces qué necesitamos para estar vivos? Estar unidos y estar en paz. No sé cuándo comprenderás, Colla y Oriental son lo mismo. El sol nos quema a todos igual, deja tu disfraz de egoísmo. Venimos de todos los colores, de mil naciones, de barro y sal. Si no aprendemos de los errores, aprendamos... Busquemos lo que nos une y no lo que nos separa. ¡Aquí es el fin! ¡Opera por la paz! ¡Opera por la paz! Estamos convencidos de que la única forma de sembrar y de poner una semilla de paz es en los corazones de los niños y de las niñas. Sin paz no podemos vivir. En la sombra de una plaza, arrastrando la esperanza, desocupada camina nuestra paz. ¿Ustedes van a cultivar la paz en Bolivia, sí o no? ¿Ustedes van a cultivar la paz en Bolivia, sí o no? En la sombra de una plaza, desocupada camina la vida, equilibrando la muerte. Busquen por los andes rumbo al cielo, busquen por los valles fértil suelo. Aprendamos a escuchar a quien piensa diferente. La violencia genera más violencia y eso nos lleva a prácticamente autoeliminarnos. La paz es la armonía que se debe generar, respetando diferencias, diferencias de todo tipo. Que a las piedras, a las balinas, a las balas, podemos responder con arte, podemos responder con música, podemos responder con expresión, con creación. Estas obras que nos enseñan a todos, a través de los sentidos, a través de las emociones, la importancia de la paz y la convivencia. Reconozcamos que independientemente de donde seamos, llevamos una sola camiseta y existe una sola bandera. Y que luchemos por un solo país, que se llama Bolivia. Escojamos la paz. Recordemos que, aunque diferentes, todos somos personas. Hablemos en vez de exponer. Yo creo que la paz es la única salida en el mundo para el bien del mundo, para el bien de nosotros, para el bien de los pueblos. Mi nombre es Álvaro Montenegro. Beatriz Canedo Patiño. Carlos Rivero. Bueno, mi nombre es Lola. Me llamo Edgar Cruz. Yo soy Elías Serrano. Mi nombre es Enrique Tau, yo a Mealla. Escuchemos, hablemos, caminemos, sembremos, cantemos, vivamos, que estoy con vos por la paz. Yo soy Carla Ortiz. Hola, mi nombre es Gery Fagobal. Hola, yo soy Alex Sintek. Eliana Mayhamayu. Mi nombre es Porfirio Azoghe Talamás. Soy Rubén Luna, vocalista de Grupo Veneno. Mi nombre es Rodrigo Bellot. Julio César Valdivieso Rico. Soy Raúl Beltrán. Soy Manuel Monrocha Sartreta, el papirri. Soy Begoña Cuellar Boven. Soy Válico Barrón. Soy Jenny Serrano. Marco Antonio Sandy. Soy Luis. Bueno, mi nombre es Jorge Serrano. Soy Michael Flores. David Santana. Busquemos soluciones. Sin agredir ni excluir a nadie. Usar la palabra paz, convivencia, no suena poético, suena fácil, pero todos sabemos que no lo es. Y por eso que ha habido tanto conflicto en el mundo y en Bolivia. Por eso creo que hay que ejercer esa imaginación, el esfuerzo, esa perseverancia para superar esos obstáculos de realmente acercarse, entenderse entre gente que piensa y vive distinto. Rechacemos toda forma de violencia. Rechacemos toda forma de violencia. Aprendamos a escuchar a quien piensa diferente. Es muy fácil golpear, lastimar, pero el pedir perdón, el disculparse, yo creo que requiere más fuerza y más valor. Les animo a sembrar paz en cada una de sus acciones a diarias, en su familia, en su barrio. Busquemos lo que nos une y no lo que nos separa. Respetando en particular a aquellas personas que no piensan o actúan como nosotros. Trabajemos por una vida digna para todos. Porque la pobreza y la inequidad son una forma de violencia. El Día Internacional de Rememoración de las Vítimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos es un tributo a los millones de africanos que fueron arrancados violentamente de su tierra natal y sometidos a la esclavitud. Con la gloria a los primeros negros que llegaron a Bolivia, con la gloria a los primeros negros, que llegaron a Bolivia, que murieron trabajando y explotados a los hijos de todo. ¿Qué importa la raza? ¿Qué importa el color? Si somos hermanos, querida amor. Yo quisiera que en la boca de todos los bolivianos se piense en la UNAM de la patria. Nada más. Cariño el uno para el otro. Eso es lo que yo deseo. Y la sombra de una plaza arrastrando la esperanza, desocupada camina, nuestra paz sola y descalza. Y de la piel siempre mantuvo ocupada tanta gente, ahora se gana la vida, equilibrando la poeta. Acción Martínez. Busquen por Dios del corazón. Busquen por los años de brまだän las de la piedra, görikte el cielo, busquen por los años deahrtamos, busquen por los años de esperanza, en las manos que trabajan y en el sueño que se alcanza. Busquen con los ojos del aramón, el domingo en los vizos entre hermanos. Busquen nuestra paz con mucha urgencia, excelente la apariencia, la soberanía y la impaciencia. Busquen nuestra paz con mucha urgencia, excelente la apariencia, la soberanía y la impaciencia. Te invitamos a sembrar paz.